qué tal amigos cómo están les saluda su amigo javo bienvenidos de nueva cuenta a este su canal la laguna marina javo preferos acuaristas acuarófilos el día de ayer le dimos una eliminación a las aptáceas que teníamos por aquí en las rocas entonces bueno pues les había comentado que no se perdieran el siguiente vídeo porque iba a tratar precisamente sobre cómo pueden ustedes de forma personal hacer ese aditivo y precisamente lo vamos a preparar el día de hoy así que acompáñenme vamos para allá vamos a preparar la sosa cáustica fíjense que no les he dado advertencias la sosa cáustica así es demasiado fuerte incluso cuando lo vayan a preparar preferentemente háganlo en un área donde haya mucha ventilación porque esto hace reacción con el agua y se calienta bastante y emana vapores esos vapores si ustedes lo inhalan puede ser perjudicial así que tiene que tener mucho cuidado cuando lo vayan a preparar les iba a preparar un litro completo pero fíjense que es mucho es mucho toda vez que pues la fórmula que preparé fue el año pasado y todavía me queda por ahí como 100 y mililitros mililitros y estos son 200 236 mililitros lo que le cae aquí preparé 200 mililitros si no mal recuerdo y en un año pues he utilizado muy poquito aquí conmigo y con mis clientes entonces pues no es una fórmula que ustedes utilicen mucho pero bueno aquí lo que vamos a hacer vamos a preparar solamente 100 mililitros ahí tenemos el agua 100 mililitros con 10 gramos de sosa cáustica no importa si es agua de ósmosis inversa si es agua de ósmosis y es destilada si es de la llave incluso no importa tanto aquí la cuestión es de que mientras más pura el agua la dosis no sale más exacta si por eso lo hacemos así de esta manera la sosa cáustica tiene un ph de 14 por eso les digo que tengan mucho cuidado y precisamente aquí si voy a utilizar guantes para protegerme no es ser que vaya a salpicar y me vaya me vaya a quemar no puede ser de este tipo de guantes industriales pueden ser guantes de nitrilo creo que le llaman eso también pueden utilizar guantes de silicón el asunto nada más que se proteja en la mano también tener un recipiente donde podamos almacenar este tipo de producto yo en mi caso lo voy a almacenar aquí pero lo voy a preparar en este recipiente el recipiente como característica principal pues tiene que ser suficiente fuerte para aguantar temperaturas altas puede ser de vidrio puede ser de este tipo de plástico pero el caso es de que las especificaciones del recipiente para preparar su sosa cáustica tiene que aguantar bien pues temperaturas altas este es uno de esos recipientes entonces lo que vamos a hacer primero es vaciar el agua 100 mililitros de agua ahí lo tengo él lo tengo señalado 100 mililitros de agua la vaciamos en el recipiente listo y esto para utilizarlo pues lo vamos a ir echando poco a poquito procuren no echarlo todo de jalón porque les digo si va a soltar vapores entonces hay que echarlo poco a poquito le mezclamos en este caso es poquito lo que tiene de agua así que podemos hacer la mezcla de esta manera ustedes pueden auxiliarse de alguna cuchara o algún colador cualquier cosa que tengan allí a la mano pueden auxiliarse para para hacerlo por ejemplo se me ocurre que yo tengo este lo puedo meter y colamos entonces lo vamos a ir preparando así ojo nunca hay que poner la nariz directo donde está el bote arriba no 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 hay que hacer eso porque van a inhalar los vapores y eso les puede perjudicar lo que por eso es de que yo lo estoy haciendo a distancia estos y esto y tratando de hacerlo con bastante responsabilidad para que ustedes lo repliquen toda vez que si es muy muy delicado el manejo de su saca óptica le vaciamos otro poquito y seguimos mezclando seguramente por ahí alguien se le habrá ocurrido o se les está ocurriendo porque así como a mí en su momento se me ocurrió porque no le pongo la tapa y lo mezclo bueno pues porque ponerle esa tapa va a encerrar los gases aquí lo va a encerrar y puede suceder que el momento de abrirle se escuche el típico si y escapan los gases pues bastante bastante pesados y no queremos que eso suceda aquí en este momento estoy percibiendo muy muy poco olor demasiado poquito porque si está demasiado aireada esta zona de aquí donde tengo las pesadas entonces tenemos aireación y estoy preparando muy poca cantidad de producto esto ayuda a que no sea tanta la concentración de gases ok seguimos soliendo otro poquito con este producto ustedes pueden eliminar perdón si pego un poquito el producto con este producto ustedes pueden eliminar plagas como aptácias majanos anemonas joya incluso hay quienes lo utilizan para palitoas o ántidos que están creciendo de más polipo estrella clavularias celias en general todo el coral que no quieren que rebase cierto límite le comienzan a aplicar cosa cáustica a efecto de de ir eliminando esas esos sobrantes de de coral en lo personal pues yo diría que no lo usen para eso verdad mejor hay que planificar bien su acuario a que no tener la necesidad de matar corales porque a pesar de color de que los corales blandos se reproducen bastante bien pues caray nosotros aceptamos meterlos en el acuario y como tal pues tenemos que darles la vida que se merecen si no pues para que los compramos no si lo vamos a tirar la basura o si lo vamos a aniquilar con con estas sustancias entonces para que los compramos mejor nos hubiéramos abstenido de meterlos al acuario o como dicen mucho nos hubiéramos abstenido de que nos regalen el coral así como dice mucho que se lo regalan sí y este y ya no tendríamos el problema por eso la necesidad de planificar bien su acuario desde el inicio siempre se ha dicho que para comenzar con un acuario pues es mejor comenzar con corales blandos y luego ya le vas metiendo corales lps y terminas con ese ps la verdad es de que pues yo considero que eso ya está pasando de moda incluso voy a hacer un vídeo subiendo ese tipo de actualización porque hoy en día ya tenemos toda 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 la información del mundo como para poner un acuario donde desde el inicio siempre y cuando esté bien ciclado ya podamos meter corales desde lps hasta corales sps si desde luego cuidando siempre tener los requerimientos adecuados para ese tipo de coral pero así evitaríamos de cierta manera tener que matar corales blandos que en su momento nosotros decidimos meterlos ok así que pueden siempre es mejor reparar y no andar eliminando corales blandos pues ya ya tenemos lista nuestra nuestra sustancia ya lo que sigue es embotellarlo almacenarlo y bueno utilizarlo este producto vamos a utilizar un mililitro por cada 100 litros de agua ayer les comenté en el vídeo anterior en mi caso son 600 litros yo puedo utilizar 6 mil y 6 mililitros de sosa cáustica para mi tanque de 600 litros este otro que tengo aquí si llegar a necesitar estaría utilizando 2.5 mililitros porque es un tanque de 250 litros esa es la manera en que nos vamos a apoyar para decidir cuánto es lo máximo que puede utilizar de sosa cáustica de sosa cáustica al día ya lo digo un mililitro diario por cada 100 litros de agua echamosle cuentas si su tanque es de 400 litros y tienen muchísimas aptasias mucha plaga que nosotros vamos a hacer es de que vamos a utilizar 4 mililitros diarios diarios solamente si el límite son 4 mililitros si ustedes tienen una o dos aptasias y su tanque es de 500 litros tienen oportunidad de utilizar 5 mililitros pero con una o dos aptasias les soy sincero solamente se van a llevar como un mililitro posiblemente punto 5 mililitros si pero no sé a lo mejor a lo mucho 2 mililitros muy poquito lo que se necesita para matar una aptasia así que pues ya ustedes deciden cuánto usar siempre y cuando respeten la regla de 1 al 100 un mililitro de sosa cáustica por cada 100 litros de agua de su acuario uso diario ese es la limitante que tenemos ahora sí pues vamos a aplicarlo vamos a aplicarlo ya ustedes ya vieron el vídeo anterior cómo se utiliza y pues así que aquí están unas imágenes para recordar pues bien amigos este tema de la eliminación de aptasias no podía dejar de lado hacer mis pequeños dibujitos para explicarle a ustedes cómo funciona la reproducción de las aptasias toda vez que estoy seguro que la mayoría de ustedes va a pensar que con sólo una dosis que ustedes empleen y adiós aptasias para siempre no la verdad que no es así el método que estamos usando de sosa cáustica solamente sirve para eliminar la aptasia como tal la aptasia formada es decir puede ser esta 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 sin embargo dentro de la roca para los que tenemos roca de muy buena calidad mientras mejor calidad de la roca más porosa es sí entonces dentro de la roca pues las las aptasias comienzan a extender su tejido este tejido esto lo hacen así porque de esa manera ellas van a lograr la reproducción masiva es decir ustedes van a inyectar líquido aquí justo en la boca de la aptasia estamos viendo aquí inyectan la el líquido sosa cáustica y estragado por la aptasia pues solamente van a eliminar esta aptasia solamente van a eliminar esta aptasia esta parte de aquí a la cual no alcanza a llegar el líquido esto sigue vivo este es puro tejido en ese tejido por ejemplo aquí ya eliminamos esta aptasia si y luego nos echamos esta otra aptasia y luego nos echamos esta otra aptasia nos echamos esta otra aptasia y dicen ustedes ya ya nada más me quedan dos pues aquí cuidado amigos porque de este tejido como les digo va comunicado por todos los conductos de la roca sobre todo la los conductos superficiales de la roca va comunicado de este tejido y luego aquí vamos a tener aparición de otra nueva aptasia y luego aquí otra nueva aptasia pero la cuestión es de que cuando eliminamos una es posible que de este tejido pues con el afán de sobrevivir la especie pues vaya a poner una dos tres cuatro cinco hasta diez aptases pequeñitas y de ahí sigue el brote masivo hay que tener mucho cuidado con eso tienen que saberlo si o si porque de nada va a servir que yo les de la solución para eliminar aptasia si no contamos con esta información valiosa esta es la roca esta es la roca estos son los conductos de la roca a lo que le llamamos poros estos son los conductos internos de la roca pues esta va por decir toda la roca punteada y esos conductos salen a través de otro poro por ahí por esos conductos es que el tejidos es que el tejido comienza a desarrollarse para prepararse y colonizar así como lo vemos de esta manera ahora puede ser que también la aptasia libere una como una especie de hilitos de hilitos así si y luego van los hilitos volando esos hilitos tienen muchísimas plánulas o huevitos como no no sé el nombre exacto con el que se le conoce plánulas o huevitos y de esos de esas plánulas o de esos huevitos por ejemplo llega aquí como lo vemos aquí aquí llega se para y este huevito comienza a va a dar nacimiento a una nueva aptasia va creciendo si va para abajo en el conducto va para abajo el tejido si y de ahí se agarra hasta verla ya de un tamaño totalmente madura y esta a su vez comienza a mandar tejido por todos los conductos de la roca habidos y por haber en su área superficial de manera que si nosotros molestamos esta aptasia la eliminamos pues por otros conductos van a salir más aptasias y así va a seguir la mata dando entonces es indispensable que ustedes sepan este ciclo de reproducción o este tipo de reproducción de aptasias para que consideren guardar ahí sosa cáustica o bien estar preparando cada vez que sea necesario si no quiero que el día de mañana me vayan a decir javo tu método no sirve sigue saliendo más aptasias y más y más ustedes matan una y van a salir 10 amigos así así de sencilla es la fórmula matan una aptasia y salen 10 o más si entonces eso lo tienen que prever desde ya para que al momento de aplicar la sosa cáustica lo hagan si bien directo en la boca pero también procuren echarle sosa cáustica en toda en toda la en toda la aptasia ok y esto a su vez pues procurará que se vaya más o sea ya prácticamente la sosa cáustica va a abarcar esta área de roca por eso es de que ayer como la estuvimos poniendo ustedes vieron los manchones en la roca pues es precisamente eso que queremos que la la sosa cáustica cubra toda esta parte de aquí y esta la elimina eso es lo que queremos con la sosa cáustica ya una vez que tengamos esto pues ahora sí que nos va a dar un poquito más de seguridad de que la aptasia se eliminó y posiblemente su tejido interno también haya sido eliminado puede ser que una plánula un pedacito de tejidito que haya quedado por ahí y vuelve a salir a falta de alimentación este pedacito de tejidito va a buscar el área más corta para salir allí y ahí vuelve a salir otra aptasia lamentablemente así es para los acueristas nuestro dolor de cabeza con las aptasias es la forma en que ellos buscan liberarse y pues vamos espero que esta información les sirva bastante para que tengan mejor batalla contra las temidas aptasias pues bien amigos espero que este vídeo les sirva bastante a todos ustedes toda vez que muchas veces metemos roquitas o algún coral donde viene por ahí alguna plánula de aptasia y bueno ya aquí ya tienen la solución demasiado económica amigos demasiado económica de hecho la sosa cáustica comercial la pueden encontrar en cualquier supermercado nada más cuiden que el bote tenga como único producto o único ingrediente sosa cáustica hay algunos que tienen algunos boratos y esto si les pudiera perjudicar allí a los a los animalitos bueno pues ahora si terminamos el vídeo cuídense mucho estuvo con ustedes cabo mijares nos vemos en un próximo vídeo ánimo